La nube de polvo del Sahara que afectó al territorio de Yucatán en los últimos días comienza a desplazarse a partir de hoy lunes 12 de julio hacia Veracruz, Tamaulipas y el maestro Fabián Vázquez, gerente de redes de observación y telemática del Servicio Meteorológico Nacional, se trata de un evento muy habitual que sucede constantemente sobre todo en los meses de primavera y verano. La nube básicamente es aire muy seco, muy cálido, que viaja a lo largo de todo el Atlántico, son muchas partículas, tanto minerales, aerosoles en general, indicó el experto. La segunda masa de polvo que llegará a la península también será de baja densidad, por lo que no representa un riesgo para la población, sin embargo, modificará las condiciones climáticas. En el sureste de México, el polvo de Sahara hará que el cielo se vea brumoso y no se den condiciones de nubosidad, provocando con ello un déficit de lluvia y de humedad. Además, por el efecto de refracción de las partículas, se espera que los amaneceres y las puestas del sol se teñan de un color rojo. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima.